¿Hay una equivocación de los derechos humanos o hay una equivocación? Los derechos humanos junto con la democracia han sido dos valores recientemente incorporados a nuestra constitución. Son valores compartidos cuyo reto es ahora hacerlos vida cotidiana. La reforma de 2011 que les da un rango superior y además hace que México fiel a su tradición porque desde la constitución de 1857 reconoce la importancia de los derechos del hombre como los llamó nuestro texto fundamental de aquel entonces. Hoy siguen siendo una constante en la vida de todos los mexicanos y en el caso de las autoridades nuestra tarea es su defensa y su promoción. De suerte que no está ni siquiera a discusión la importancia que tienen en la vida cotidiana. Ahora bien, la Comisión Interamericana que goza de respetabilidad tiene de parte de las autoridades de México siempre una actitud dispuesta y abierta a escuchar, a concertar y por supuesto a tener presentes sus opiniones para la vida cotidiana. de un país que enfrenta retos de grandes dimensiones y los atiende con todo comedimiento, con toda legalidad y con toda convicción. El reporte tiene contenidos que a las autoridades mexicanas les han parecido, no todos apegados a la realidad, nos parece y en esto expreso una opinión personal y de coordinador de los diputados del PRI que una visita tan breve, no obstante haberse reunido con grupos importantes y todos respetables de la sociedad civil, no puede consignar de manera exhaustiva y completa la realidad que guardan los derechos humanos en nuestro país. No obstante, conocemos el valor jurídico de este documento, la autoridad de la que está investida la Comisión y ya hemos registrado sus términos a efecto de disponernos a atenderlos. Para las autoridades mexicanas no es un asunto solo recurrente o asociado a la visita de representantes de la Comisión Interamericana, tiene que ser un desafío al que le hagamos frente todos los días, cada uno desde su sitial. En el caso del Poder Legislativo, expidiendo las leyes que sean necesarias para completar el marco jurídico, para que las leyes secundarias derivadas de nuestro precepto constitucional puedan discutirse y en su momento ponerse en vigor a efecto de entregarles el instrumental jurídico a las autoridades encargadas de su aplicación. De suerte que estamos en paz, vamos para adelante porque el país no se detiene. Hoy viene el alto comisionado a reunirse también, ¿le harán saber precisamente todas estas situaciones? A la gente de la Comisión Interamericana le hemos hecho saber cuáles son los avances legislativos y cuáles son los asuntos en cartera. En la agenda legislativa de los grupos parlamentarios aparece recurrentemente el compromiso con la seguridad pública, con la justicia y con la consecución de la paz. De suerte que todo lo que platiquemos tendrá que ver con formular compromisos. En México le damos la cara con sentido y responsabilidad a estos deberes que no solo son jurídicos, son éticos. Señores, el Papa Francisco acaba de anunciar que sí viene a la Ciudad de México. ¿Qué importancia tendría la visita de un Papa en este contexto en donde se está señalando a México en materia de derechos humanos? El Papa es también jefe del Estado Vaticano y como tal será siempre bienvenido dada la hospitalidad característica del pueblo mexicano. Adicionalmente la mayoría de la población de nuestro país profesa la fe católica. De suerte que será bienvenido como alguien más que asume a la concordia, al entendimiento, al respeto por la dignidad de las personas. Diputado, ¿faltan las instalaciones de las comisiones de presupuesto y hacienda? La comisión de hacienda se va a instalar hoy, se va a instalar poco después de mediodía. Las comisiones están de parte del PRI prácticamente listas para hacer su parte. Las comisiones de carácter económico están ya involucradas, hablo del PRI cuando menos, en el estudio, análisis del paquete económico, de suerte que la discusión ya con los integrantes de otras facciones empezará hoy mismo y estoy seguro que a tiempo cumpliremos nuestro compromiso con la ley y por supuesto con un país que tiene necesidad de contar con recursos que si bien son insuficientes, serán utilísimos y valiosos para sacar adelante nuestros quehaceres. Diputado, en este marco del...